Arriba Me duele el alma y quisiera morirme ¿Por qué te has burlado de mi amor? ¿Por qué? Ven a decirme cuál fue ese motivo Que te haya obligado a dejarme plantado Me duele el alma y quisiera morirme ¿Por qué te has burlado de mi amor? ¿Por qué? Ven a decirme cuál fue ese motivo Que te haya obligado a dejarme plantado ¡Uy! Yo te di todo un amor inmenso Y hoy te vas de mi vida y no entiendo Te vas de mi vida, te vas y te vas Dejándome solo en esta soledad, no comprendo Yo te di todo un amor inmenso Y hoy te vas de mi vida y no entiendo Desde que te fuiste me quedó el dolor Que llevo clavado a quien mi corazón traicionará Yo te di todo un amor inmenso Y hoy te vas de mi vida y no entiendo Un rayo de luna te quise brindar Y no despreciaste por irte a gozar por el mundo Yo te di todo un amor inmenso Y hoy te vas de mi vida y no entiendo Cuando me recuerdes piensa corazón Que piste la hermosa y reina de mi amor y mi vida Que pasó decirle baila, baila, pero con los brillantes Baila, 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 pero gózalo en el piano Y hoy te vas de mi vida y no entiendo Te di todo un amor inmenso Y hoy te vas de mi vida y no entiendo Te vas de mi vida, te vas y te vas Dejándome solo en esta soledad, no comprendo Y hoy te vas de mi vida y no entiendo Y hoy te vas de mi vida y no entiendo